Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Corren tiempos de dificultades, de esta y otras maneras escuchamos decir a muchos coterráneos ante carencias objetivas y otros problemas que atañen a nuestra cotidianidad. Se trabaja y legisla la apertura a emprendimientos particulares y la posibilidad de crear encadenamientos productivos con la empresa estatal debiera dar mejores frutos. La gente espera y desespera. El sueño común es alcanzar un desarrollo económico sostenible. La economía cubana, usted sabe que no está del todo bien. Yo pienso que no está estancada, pero que sí debemos desarrollarla más. Necesita mucho más trabajo. Necesita que todo el trabajo sea la base fundamental, porque de ahí depende la riqueza que el país pueda obtener. Y, lógicamente, estamos atravesando también un periodo con estos apagones que afectan a la economía, afectan al desarrollo de la empresa estatal socialista. La economía tiene sus altos y sus bajas. Está bastante difícil. ¿Qué yo pienso? Que trabajemos todos. Por lo menos la agricultura hay que desarrollarla más, que la agricultura se le quitó la mano de encima y tomar medidas. Hay que levantar la zafra azucarera. Este país necesita obligatoriamente hacer azúcar. Debería haber bastante inversión extranjera, porque es realmente la moneda que vale en el país. La inversión extranjera es importante para cualquier país. La economía cubana está a falta de un mejoramiento, sobre todo de inyección de capitales. En línea es el programa económico de Perla Visión. Clásicos de la economía en diversos momentos de la historia de la humanidad han dado definiciones de desarrollo económico. Tomemos como primer ejemplo a un cienfeguero ilustre. Carlos Rafael Rodríguez en los años 50 del pasado siglo XX decía. No todo aumento de la productividad, del consumo, del ingreso y del ahorro nacionales constituyen desarrollo. No hay desarrollo sin cierto nivel de industrialización. No puede haber desarrollo económico sin un crecimiento simultáneo y dentro de ciertos niveles de las diversas ramas productivas. Hoy no podemos hablar de un concepto de desarrollo igual al que se hablaba en el siglo XVI, XVII. En la medida que ha evolucionado, ha tenido también escuelas de pensadores que lo han enriquecido. El contexto, la actualidad del ámbito económico mundial y de cada lugar ha impuesto determinadas metas. Es decir, hoy para hablar de desarrollo económico, tenemos que hablar de desarrollo económico social. Tiene que ser un desarrollo que sea sostenible, que sea amigable con el medio ambiente y que trate de mitigar esos impactos que hoy ha tenido la depredación del medio ambiente por el modelo económico capitalista depredador. Otro elemento también para hablar de desarrollo económico en el caso de Cuba y de Latinoamérica y hoy, sobre todo de Cuba, el modelo que estamos apostando, es desarrollo local. El desarrollo económico no lo podemos confundir con el crecimiento económico. Una cosa es crecer económicamente y otra cosa es desarrollarnos económicamente. Y digo esto porque, por ejemplo, ¿cómo se mide el crecimiento económico? El crecimiento económico se mide a partir del PIB, del Producto Interno Bruto. Tres letras, PIB. Por su parte, Che Guevara, economista y político, consideraba que la planificación con métodos de control y supervisión es el motor que impulsa la economía socialista despojada de burocratismo en la influencia de tecnócratas. Cuba está viviendo una guerra en tiempos de paz. Y dejar de reconocerlo sería injusto a la hora de hacer cualquier análisis. Una guerra arreciada de 243 medidas. Pensar y descontextualizar lo que se haga, los esfuerzos que se hagan para el desarrollo del impacto que tiene el bloqueo, primero, no es correcto ni es justo. Nosotros contamos con un plan de desarrollo económico y social que tiene lineamientos, tiene programas, macroproyectos y tiene proyectos para darle respuesta con metas para poder llevar a cabo desarrollo, precisamente, en estas dimensiones que estamos hablando. En línea, cada semana, un programa para hablar de economía. Usted puede comunicarse con nosotros para conocer sus opiniones o sugerir temas. En línea, un programa para hablar de su economía. La economía se ha convertido en la ciencia más discutida hoy entre quienes la analizamos, desde las pocas posibilidades que nos brinda el salario real y los malabares en casa para llegar al siguiente cobro. Las propuestas populares son diversas y algunas puede que no estén tan desacertadas cuando se trata, por ejemplo, de soltar las fuerzas productivas y dejar que se ocupen de actividades que para el Estado cubano se convierten en una verdadera carga. Hoy tiene una implementación en las estrategias municipales de desarrollo que se han aprobado en cada uno de los municipios. Ha establecido programas, políticas, es decir, primero políticas, programas y proyectos de desarrollo local que den respuesta a esos problemas que tiene la población con la participación activa del pueblo. ¿Con qué cuenta Cuba? Primero, con una visión bien clara de para dónde tiene que dirigirse, con una herramienta bien diseñada y que hoy se esté implementando a nivel de municipios y a nivel de provincias donde se logre determinado nivel de desarrollo en esos programas que estábamos hablando y en las dimensiones, tanto económicas como sociales, como demográficas, como ambientales y demás. Eso es lo primero. Lo segundo, contamos con una nueva constitución, una nueva constitución que le da facultades a los municipios para emprender y para lograr una mayor autonomía en su gestión. La articulación que tiene que lograrse en el proyecto que estamos construyendo entre todos los actores de manera participativa en ese desarrollo. Tenemos que crear capacidades porque hoy esa autonomía y esas políticas que hoy tiene el municipio para gestionar esos programas está por encima de las capacidades que hemos creado. Por lo tanto, un reto muy importante es crear capacidades, digo, capacidades de conocimiento para utilizar buenas herramientas, capacidades para poder lograr la participación del pueblo, porque no podemos pensar que puede existir desarrollo sin la participación de la población en la solución de esos mismos problemas, con los recursos que tiene. Corren tiempos de dificultades. La crisis económica es global y a un país como el nuestro le golpea con más fuerza por el bloqueo yanqui, el éxodo de fuerza calificada y joven, la improductividad, el inmovilismo y más. Cuando se habla de nuestro desarrollo económico, surge la inquietud. ¿Realidad o quimera? No podemos pensar de que logrando solamente el desarrollo de las MIPM y desatendiendo a la empresa transsocialista vamos a lograr los objetivos que pretendemos. Y no pensemos tampoco que priorizando a la empresa transsocialista o que la empresa transsocialista no tenga en cuenta que para lograr la eficiencia que le hace falta de determinados elementos, de determinados procesos que ya son procesos, determinados procesos que lleva a cabo, si no tiene en cuenta a ese actor o a esos nuevos actores, si no lo tiene en cuenta, no va a ser eficiente. Por tanto, nosotros apostar por buscar fuentes de financiamiento que respondan a la inversión extranjera es un reto. Es decir, nosotros en Cuba, la zona especial del Mariel, creo que ha dado pasos importantes. Y por tanto, encadenarse nuestra esfera productiva con la zona especial del Mariel es muy importante. Pero lograr que esa inversión extranjera directa en nuestro sistema productivo se concretice, sea concreta, es otro reto. Nosotros, bueno, recientemente también se flexibilizaron las medidas como parte de esas políticas que se han ido aprobando y que se han ido llevando a cabo para ser más flexibles en manejo de la economía, bueno, hoy se está aprobando la inversión extranjera directa en el comercio interior. Creo que es importante, en el comercio interior, hasta ahora lo teníamos en el comercio exterior, ahora lo estamos hablando en el comercio interior. Porque es contar con fuentes de financiamiento con las que no tiene el país. Haga cada quien la parte que le corresponde y entonces avanzaremos juntos en Postel Desarrollo. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. ¡Suscríbete al canal!